Mundo de la Generación 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 Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Con amor, con amor, con amor Meta, ritmo, meta Estoy enamorado, mi besito me das Estoy enamorado, y un poquito de amor Estoy enamorado, y un poco de calor Estoy enamorado, dame, dame tu amor Estoy enamorado Oye Escúchame Amorcito Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Ritmo Huepa, huepa Eso Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Eso Eso Meta, 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 meta Con mucho sabor ¡Opale! ¡Rico! Así, amorcito Siento ¡Opale! 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 Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falsa aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falsa aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa púrpura Rosa púrpura Margitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa púrpura Rosa púrpura Margitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Para ti mi amorcita Siete lunas Siempre te adoraba Siempre te adoraba Nunca imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Siempre te adoraba Nunca imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita Y de nada sirve Y de nada sirve Si no tienes corazón Rosa púrpura Rosa púrpura Margitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa púrpura Rosa púrpura Margitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa púrpura Rosa púrpura Rosa púrpura Rosa púrpura Así, 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 así Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por sol, estunera, cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, envuelta en la brisa A su sedienta, papo, la ribera Bañada por sol, estunera, cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, envuelta en la brisa A su sedienta, papo, la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Gózame mi amor Congresando a solas con su río, amigo Cuando más te luta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto te ruega que vuelvas Se sienten las velas en el rancherí Suenan los tambores, ritmos locos vivos Y en rueda formada con el griterío A su sedienta y llaman, te bailas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Así, 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 así Meta, meta ritmo Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Meta, 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 ritmo En la tumbadora, en el ruido En el ruido, nico En los teclados, calenente En el bajo, beto En la guitarra, lito En los parches, Dani Ven y a sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Así, 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 así Con mucho amor y mucho ritmo Hueva, hueva Aguita de mar Aguita de mar Así, amorcito Cuando en la tarde ya viene cayendo Se llena un lejón a cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Cuando en la tarde ya viene cayendo Se llena un lejón a cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Baila Baila Ritmo Ritmo Epa, 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 epa Amorcito Siete Lunas a bailar Lunas a bailar Lunas a bailar Lunas a bailar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso, 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 eso Con sabor a cumbia mi amorcito Te di bailar Te di bailar descalza en la arena Sentí el calor de tu piel morena No puedo más No puedo más con mis sentimientos Yo quiero amarte a cada momento Con tu pelo al viento Con tu pelo al viento estás Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento estás Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Eso, eso, eso Ritmo Con mucho amor Así, amorcito Uepa, uepa, uepa Locura De quererte Cabello De bailar descalza en la arena Sentí el calor Sentí el calor De tu piel morena No puedo más No puedo más con mis sentimientos Yo quiero amarte a cada momento Con tu pelo al viento estás Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento estás Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Y tu piel morena Bésame Abrázame Cumbia Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Música 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 No sé qué está pasando amor Que ya no me quieres No sé qué está pasando Amor Que tus besos me hieren No sé qué está pasando amor Que ya no me quieres No sé qué está pasando amor Que tus besos me hieren Música Música Así, así, así Música Con tus besos Música 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 Robaste todo Robaste todo de mi vida Beso por besos te he entregado Pero al final Tú te has marchado Y ya no estás Más a mi lado Robaste todo de mi vida Beso por besos te he entregado Pero al final Tú te has marchado Y ya no estás Más a mi lado Música Ritmo Música Para todo el cariño Música Ciete lunas Sí Música 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 Para ti mi amor Música Este loco, loco corazón Música El viejado está de tanto amarte a ti Música 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 En tu loco, loco corazón Embriagado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Guardo talla tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejaste a mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este cual destino quiso que sea así Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este cual destino quiso que sea así Es una condena tu amor Es una condena tu amor Amor, amor Ven a mi lado, ven La, 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 la に La, 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 la La, 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 la La, 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 la Prende el fuego ya Vamos a quemar este amor Prende el fuego ya Nada, nada debe quedar Debes comprender Que el amor es así Que te hace reír Y también sufrir Basta de llorar Esto debe, debe acabar Por tu bien y amor Por el bien de los dos Este amor fatal Tan peligroso y sensual Debe terminar Prende el fuego ya Como agua de manantial Siempre estarás dentro de mí Porque a pesar de todo Te amo Prende el fuego ya Vamos a quemar Vamos a quemar este amor Tan peligroso y sensual Tan peligroso y sensual Tan peligroso y sensual Debe terminar Prende el fuego ya Como agua de manantial Como agua de manantial Siempre te recordar Siempre te recordaré Que te amo Como agua de manantial Tus labios rojos Tus labios rojos Saciaron de ser de amor Mi corazón Y nunca podré Y nunca podré olvidarme Y nunca podré olvidarme De tus ojos Linda Siempre estarás dentro de mí Porque te amo 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 Porque te amo, porque te amo